Tú como bambalas no haces ná, hablaré la verdad no haces ná, por el suelo va a correr la sangre y el que fantame se muere. Tú como bambalas no haces ná, hablaré la verdad no haces ná, por el suelo va a correr la sangre y el que fantame se muere. Tú como bambalas no haces ná, y el que fantame se muere. Tú y todos los tuyos no haces ná, y el que pillemos prestado se muere. Esa mujer que me amenazó de muerte, yo sigo viviendo por suerte, mi alma yo estoy loco verte frente que son otros 20. Los tiros tan contactos como los lentes, estamos en la calle pendiente que no te encuentres. Mi man no va a llorar que la tuya la mente, igual yo salgo solo que salgo con 20, a tu puta le exploto la boca y le pago los dientes. Tú como bambalas no haces ná, hablaré la verdad no haces ná, por el suelo va a correr la sangre y el que fantame se muere. Tú como bambalas no haces ná, y el que fantame se muere. Tú y todos los tuyos no haces ná, y el que pillemos prestado se muere. Tú como bambalas no haces ná, y el que pillemos prestado se muere. Tú como bambalas no haces ná, hablaré la verdad no haces ná, por el suelo va a correr la sangre y el que fantame se muere. Tú como bambalas no haces ná, y el que fantame se muere. Tú y todos los tuyos no haces ná, y el que pillemos prestado se muere. Tú como bambalas no haces ná,planas no haces ná, y el queeli se muere. Tú como bambalas no haces ná. Gracias por ver el video.